Hola, hola, que tal mis queridos cracks, arrancamos con las tres preguntas del día de hoy El gran, el romántico Velázquez pregunta, ¿hay todavía chance del aniversario? O sea, el aniversario número 26, pues mi querido crack, no se sabe, ok Hay que estar pendiente a Konami, veremos en este caso que van a colocar Porque recuerden que el aniversario es todavía en julio Pero Konami siempre suele sacar meses antes, en este caso cositas guapas, no De todas maneras, por acá, te voy a dejar un videíto para que tú puedas ver ahí Que ya hablamos en este caso de este tema La siguiente pregunta llega gracias a nuestro amigo MrGamer Que dice, Frank, tengo una pregunta, ¿cómo se obtiene más entrenadores para que mis jugadores suban de media? Mi querido MrGamer, entra al Match Day y ahí te dan entrenadores Te dan un entrenador, si no me equivoco, de 100 mil Si básicamente completas todo el evento, así es que Match Day es la clave Aunque haya mucho laguero y pelotero Y la tercera y última pregunta de este video llega gracias a nuestro amigo Jason Martínez Y nos pregunta, ¿este domingo vendrá Club Selection de la Juve y el Barcelona? No, crack, los Club Selection son 4 Atlético de Madrid, Real Madrid, Manchester City y el Manchester United Si quieres saber todas las medias, por acá, te voy a dejar otra tarjetita Para que tú veas las medias que ya lo hemos subido en el canal Y bueno chicos, arrancamos con la información del día de hoy, ¿ok? El amigo Jones Rajawi, que ya saben que en este caso es un crack de la información Que siempre trae cositas interesantes Nos acaba de revelar hace un par de horas que chicos, este día jueves tenemos totalmente confirmado Ojito, totalmente confirmado, vía en este caso Jones Rajawi Que vamos a tener básicamente 5 Icon Moments nuevos en la tienda, ¿ok? Por lo cual nos presenta esta lista de Icon Moments En donde está Beckenbauer, Roménige, Totti, Roberto Carlos, York, El Niño Torres Ljungber, Rijard, Casillas, Batistuta, Iniesta, Deco, Ryan Giggs Tenemos a Cole, Nedved, El Piero, Beckham, Gullit, Moriente, Zinzaghi, Guti Y los últimos que serían Puyol, Vieira, Cafu, Xavi y Pires Ahora tú me puedes decir, pero como Franklin, tú dices, no, no dice que el crack que solo van a salir 5 Pues sí chicos, van a salir 5, pero de cualquiera de esta lista, ¿ok? Según en este caso predicciones, mira hay una predicción, una imagen En donde aparece por ejemplo Beckenbauer, con Del Piero, con Casillas, con Cafu y con Torres A ver, a ciencia cierta no se sabe cuáles vendrían a ser los 5 Icon Moments chicos Que vamos a tener este día jueves, pero de todas maneras, pues nos de entender que son A ver, podría ser jugadores muy, pero muy interesantes Siempre suelen colocar 3 super cracks, 2 super cracks a veces Y los otros 3 son Icon Moments normalitos Pero ya que estamos acá y ya que se ha confirmado que el jueves vamos a tener Icon Moments Vamos a revisar cuáles son las medias rápidamente de cada Icon Moment, ¿ok? Arrancamos con el primero que es Beckenbauer Y a ver, es el primer Icon Moment y lo vamos a hacer súper rápido, ¿ok? Aquí están viendo el primero que podría salir que es Beckenbauer Y la verdad es que Beckenbauer no necesita presentación Porque saben que yo lo tengo y es un espectacular jugador El otro que puede llegar es Rummenigge Y este Rummenigge llega a 99 de media de SD Pero chicos, si le colocan de delantero centro podría llegar a 100 Así es que si saldrá este Rummenigge yo creo que la gente se lo canjea de una Porque, a ver, teniendo en cuenta que es muy parecido al Rummenigge de 101 Sería un espectáculo Luego tenemos a Totti que llega a 99 también Sin duda alguna, los primeros Icon Moments que les estoy presentando Tienen stats muy, pero muy buenas Pasamos con Robertito Carlos con su 96 de media Y sin duda alguna es de los laterales izquierdos Bueno, en primera Tiene velocidad 98 Y segundo pues tiene una resistencia tremenda, ¿no? Y ni qué decir del balón parado y el efecto Que ya saben que para tiros libres es brutal Tenemos al Gran York con 94 de media Un 96, bueno, 96, perdón, de media Y como ven actitud ofensiva Y finalización interesante El Niño Torres, chicos Que llega a 99 de media Y como ven Tiene velocidad y aceleración muy buena Finalización y actitud tremenda Este Niño Torres sería espectacular Con mi Diego Forlán, ¿no? El otro que podría venir es Jumbert 97 de media Tal cual lo están viendo ahí Pues un jugador Tanto interesante, la verdad Tenemos al Gran Rijkaard Un Rijkaard que llega a media máxima a 99 Y sin duda alguna su pase raso Su pase bombeado espectacular El Gran Iker Casillas también podría ser su aparición Y como ven en cuestión a portero Pues un portero Uno puede decir No, tiene bajas stats No, chicos Iker Casillas es muy bueno, la verdad Tenemos a Gabriel Batistuta con su 98 de media Y mira las stats Es que las stats Ni mejor ni digo nada Porque es tremendo jugador El cerebro O perdón El Blanco Iniesta con 98 de media Y mira en cuestión a regates espectacular Y en cuestión a pase también tremendo El Gran Andrés Iniesta El Gran Deco de llegar también Puede ser una carta muy interesante 96 de media Tendremos al Gran Ryan Giggs Con 96 de media Y mira las stats también del Gran Giggs Vamos con Cole Que llega a media máxima 98 Ahí tiene las stats El Gran Netbet Que tiene en este caso media máxima 97 Como ven ahí también tenemos las stats de este crack El Gran Alessandro Del Piero Chicos Y llega 100 de media Para el Gran Alessandro Del Piero De SD Y mira las Es que mejor Es que no puedo opinar nada de este crack Porque tiene unas stats tremendas El Gran David Beckham 98 de media Y sin duda alguna Todo 99 en cuestión a pases Así es que es de los mejores Y ojo Porque este David Beckham de MSD Llega a 100 de salir Sería una buena carta Y todos yo creo que también podían ir por ese Tenemos al Gran Gullit Con 99 Así es que ahí lo tenemos Seguimos con el Gran Morientes Que llega a media máxima 97 El Gran Insagi Que llega a media máxima 96 El Gran Gutisito Que llega a media máxima 96 El Gran Puyol Que llega a media máxima 97 Y los últimos Como lo es Vieira Que llega a media máxima 98 DMC DMCD Y es una de las cartas Que si sale Se los prometo que yo iría Porque yo tengo el Vieira Leyendita Y tiene muy buenas stats Este crack Terminamos con el Gran Cafu Con 97 Lateral derecho Y uno de los últimos En este caso Sería el Gran Xavi Con su 97 En este caso De media Bueno ya para completar Pues Pires Que tiene media máxima 95 Así es que chicos Estos serían de manera Muy pero muy rápida Los Ico Moments Que podemos tener En este caso Este día jueves Recuerden De todos los que les he mostrado Solo vienen 5 Así es que abajo En la caja de comentarios Ustedes se encárguense De hacer más o menos La predicción De cuáles pueden venir Yo les mostré Una imagen tentativa En donde chicos Pues ahí aparece El Gran Beckenbauer Del Piero Casillas Cafu El Niño Torres Pero ustedes abajo Colóquenme sus 5 jugadores Que creen que podría llegar Y para finalizar este video chicos Dos imágenes Super pero super Rápidas De lo que podrían hacer Los próximos Ico Moments Que vendrían en Box Draw Con moneditas Este jueves Uno de ellos son Los del Atlético de Madrid Ya que ya saben Que este día domingo Sale en Club Selection De Bueno del Atlético de Madrid Y como ven Podría salir en este caso A ver Diego Forlán Y podría salir El Niño Torres Pero a ver Cabe recalcar Que si sale el Niño Torres Que esta es la nueva versión Pues ya no llegaría En este caso El siguiente Bueno no llegaría En la tienda Yo creo No creo que saquen Dos Niño Torres Así es que por ahí No lo sé Podríamos ir descartando Al Niño Torres En la tienda Puede ser De sacar en este caso Estos Ico Moments Y los otros En este caso Son los del Real Madrid Tal cual están viendo También podrían llegar Estos la verdad Y es muy tentativo Ok Tenemos ahí A un Morientes Tenemos un Xavi Alonso Tenemos un Robertito Carlo Que son nuevas cartas Pero ojo Que Xavi Alonso Ya salió esta semana A lo mejor Ese Xavi Alonso Lo podemos cambiar Por un Figo O no lo sé Pero de todas maneras Son dos rumores En cuestión Ico Moments Yo creo que puede ser Cualquiera de estos dos O a lo mejor Vienen los de Milan Pero a ver Si quieres enterarte Ya más al detalle Por acá Te voy a dejar Una tarjetita Para que tú En este caso Veas Que yo ya hice Un video En donde A ver Te presento Cuáles son Podrían ser Los próximos Ico Moments Además del rumor Que te estoy presentando Así es que Mis queridos cracks Un buen like Se les agradece En este video Con tremendo gallo Y nada Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video Menudo gallo Que me acabo de mandar ¡Suscríbete al canal!